En las noticias se desplazó hasta las instalaciones de autoservicio La Quinta para conocer detalladamente cuáles son las prevenciones y las medidas de seguridad que desde este punto de compra se cumplen. El propietario habló y esto fue lo dicho. La invitación es llamar a la calma, llamar a la calma a todos los que este autoservicio La Quinta, estamos viendo mucha demanda, no hay pánico, autoservicio La Quinta está suficiente tiempo con mucha mercancía, tenemos tiempo y espacio ahí, no ha pasado nada, las empresas que nos surten están habilitando sus entregas, la llamamos a la calma, no hay pánico, vamos a trabajar de las 6 a las 8 de la noche esperando que hoy tenemos toque de queda. El mismo entregó algunas recomendaciones, entre ellas no llevar niños al momento de realizar las compras, la calma es otra de las estrategias para manejar un buen comportamiento sin ningún contratiempo. No traigan niños, porque hay mucha gente que está desesperada, corriendo a buscar mercado, pero lo tenemos todo, Quinta, Torcoroma, Quinta del Parque están habilitados, con buen surtido, tenemos suficiente, no va a haber pánico, las empresas están disponibles a entregar la mercancía que les pidamos, vamos a acompañar a los decretos del señor alcalde que nos estuvo visitando esta mañana, la invitación es que toca evitar la conglomeración, no mucha clientela, entonces déjenlo a niños por favor, déjenlo a niños en la casa. Recalcó el propietario que hasta el momento autoservicio La Quinta ha mostrado tener tranquilidad para los clientes, todos los productos están disponibles para el consumo y compra de la canasta familiar. Los precios se mantienen, hay cosas que suben lo natural, el arropo que está subiendo, pero no va a haber especulación, no nos prestamos para eso, los precios siguen lo mismo, el abastecimiento sigue lo mismo, no se está en la entrada de mercancía por mayor para cumplir la canasta familiar, o sea, en ese espacio estén tranquilos, que autoservicio La Quinta, así le respondemos nosotros, pues que tenemos esa claridad muy bien. Mario Guevara aprovechó para dejar claro que los productos siguen al mismo precio, su objetivo es que las familias del puerto petrolero tengan la tranquilidad, que autoservicio La Quinta está al servicio de los barranqueños.